Saludos amigos, Kishtar nuevamente con ustedes, bienvenidos a un capítulo más de Pokémon, por fin discúlpenme estos días que no he subido, pero ya estamos en la liga después de tantos tiempos, de tantos capítulos ya estamos en la liga, y como les prometí, va a ser un capítulo de Pokémon para cada líder de la liga, así que vamos a tratar de hacer esto entretenido, recuerden que después de la liga acabo yo con la serie, sé que el juego continúa, pero acabo con esta serie, y probablemente empiece con Pokémon Esmeralda, o el que ustedes me recomienden, tienen el chat para hacerlo, el chat, perdón, la caja de comentarios. Bueno, vamos a prepararme para la liga, primero les cuento que le vi mis Pokémon, como vieron en el capítulo anterior al final, justo le vi a Dragonite, y cuando estuve a punto de leviar, o sea, pausé y grabé su evolución, tenemos un Dragonite en 66, mis Snorlax en 64, Flayron en 66, que lo voy a poner primero, si no me equivoco, la primera, o, si, la primera es Lorelei, ¿no? La primera líder es Lorelei, que tiene Pokémon de hielo, así que ahí está, tenemos un Goldjack 62, Cadabra 64, y Vileplume 65, son mis Pokémon, y, están todos, no sé si están todos bien cuidados, pero por si acaso los vamos a curar, creo que sí, y también ya es hora que compre las cosas con acá, con, con, hola, ¿puedo ayudarte en algo? Sí, me vas a vender cosas, pero primero quiero ver que me falta, a ver, tengo 14 Max Pociones, evita que bajen las características del Equipo durante 5 turnos de combate, tenemos Max Pociones 14, me parecen pocas, ¿qué más tenemos? A ver, 27 Revivir, wow, ok, Revivir no me va a faltar, creo, eh, eh, restaurar todo, 9 cura total, 14, ok, ok, ay Dios, me equivoqué de botón, ahí está, bueno, eh, espera, enví algo raro cuando minimice esto, ¿qué es esto de acá? Oh, bueno, ahí está, eh, entonces vamos a comprar, vamos a comprar, eh, Max Pociones, creo que tenía 14 nomás, así que vamos a comprar unas 10, 10 Max Pociones, sí, perfecto, Revivir tenía como 20 y tantos, así que creo que no va a ser necesario más, restaurar todo, esto sí voy a comprar 2, listo, 2 más, y cura total, vamos a comprar, vamos a comprar una cura total, quería, no sé si comprar un Revivir más, por si acaso, ah, por si acaso voy a comprar un Revivir más, no creo que me haga falta, pero es mejor prevenir que lamentar, eh, y no sé si tengo cosas para vender, pero me da flojera buscar, vamos a ver, ahora lucharás contra todos los del alto mando sin excepción, si ganas, se abrirá una puerta y pasarás al siguiente entrenador, buena suerte, bueno, chicos, llegó la hora después de 20.000 capítulos, aquí estamos, Meseta Añil, ¿qué decía? Algo decía, algo del objetivo, de todo entrenador, el CG que es campeón, el CG, ¿qué es copa gay? ¿Qué es CG? Bueno, aquí estamos, oh my god, eres una niña mosca, ¿qué eres? Esta es la liga Pokémon, ah, Lorelei, sabía, nadie me supera con los Pokémon que congelan, los movimientos de hielo son muy potentes, tus Pokémon necesitarán a mi merced cuando los congele, espera, soy un estúpido, ¿por qué puse a Flaylon primero si son Pokémon de hielo? Oh my god, ya veo los comentarios, ¿qué estar? Eres muy noob, ¿por qué pones un... Dios, no, ahí sí fue Renewing, flasheé, o sea, es que en teoría el fuego derrite el hielo, pero son Pokémon de agua, es un diúo, me va a hacer mierda, así que... Así que vamos con... Viplume, vamos a ver, vamos a ver, Viplume, Somnífero, dale, duérmelo, bien, 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 ya está dormido, ya está dormido, vamos con Absorber, chúpale la vida, chúpale la vida, mi pana, ahí está, dale, ay, no le bajo una mierda, bueno, sí, algo, está durmiendo, sigue durmiendo, vamos a meterle un super rayo solar, ¡Bum! Listo, primera derrota, diudo, nivel 52, 52, Flaylon, ok, Viplume ganó experiencia, ok, 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 Slow, pero, no, no, no quiero, vamos a... Lo mismo, vamos a dormirlo, Ay, no me lo mates, no, 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 ya perdí el primer Pokémon, bueno, vamos con un super cadabra, Super cadabra, métele un psico rico, el Psycho, Dios, baja mucho, no le bajo, no, 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 le estoy cagando, le estoy cagando, estoy yendo muy mal en esta liga, a ver, Furia Dragón, Pero es que, ¿qué, qué, 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 qué mierda mato a un... ¡No! No, 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 espera, 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 no, esto ya está, ya empecé mal, ya empecé muy mal, ¿Con qué mierda mato un Slowbro? Ah, mi poderoso Snorlax, Ay, Dios, ya está, Cloyster, Cloyster, no, 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 pasa es que ahora me voy a tener que ir al siguiente luchador Y... y maldita sea, maldita sea, ya tengo todos mis Pokémones hechos por Onga, Debería haber ido, empezado con Snorlax, de verdad, ahí, ahí como, como la banqueé Dios, ¿qué estoy haciendo? Descanso Vamos, Snorlax, tú eres, tú eres, eh, omnipotente, sonámbulo Listo Jinx, Jinx, oh, creo que no he visto un Jinx en toda esta, en esta serie Uy, qué linda que es, a ver, descanso Uy, me enamoró, se ha enamorado, Snorlax se ha enamorado de Jinx, pero soy Snorlax Y te meto un sonámbulo, ataca, por Dios, dale, no, no A ver, lo que pasa es que me pongo a pensar, he empezado muy mal el primer capítulo, o sea, el primer entrenador Ok, si yo me pongo a, a usar mis ítems ahorita para salvar mis Pokémones, ya estaría gastando mi dinero Cuando ya empecé mal, yo creo que me voy a dejar matar, y regreso y lo hago bien, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Sí, yo creo que sí, así que vamos a, vamos a intentar ganarle, si le gano, chévere Oh my god Si no, ya no importa, a ver, Lapera hace su siguiente Pokémon No quiero ir con un Pokémon de agua, porque, mira, todos mis Pokémones ya están hechos mierdas Dios, qué genial es Snorlax Dale, Snorlax, un... Se despertó Snorlax, no, pero ¿por qué te despiertas? Snorlax está confuso Ay, Dios, ¿ves? Ya me... ahí está, se curó, dale, eh, hiperrayo Oh, no, sonámbulo era, Dios Sonámbulo Dale, no, ya me, me, me destruyó, eh Ya, vamos a hacer eso, me voy a dejar matar Y regreso Y regreso, y regreso ya para hacer bien esta cosa, ¿ya? Ok, estamos de vuelta, ahora sí Eh, discúlpeme por el primer fail, pero fue un mal... Lo que quería ver es que me cobraron por haber perdido, pero no me sale si tengo dinero negativo Ah, tengo cero, ok Fue un fail, pero ahora vamos bien, ahora vamos bien, ok Era, era para calentar, chicos, tengo que calentar, si no, ¿cómo, cómo es? ¿Cómo es? A ver, vamos a poner primero a Snorlax que se la bancó bastante bien Se la bancó, se la, 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 la puso Así que vamos primero con Snorlax Aunque pensándolo bien, ehm... Creo que puedo guardar Snorlax para el final Porque... No, vamos con Snorlax a la miércoles Está Sí, ya, ya sé, ya sé quién eres, ya Ya, ya Cinco pokémones, a ver, Dugon Vamos Snorlax Eh, métele un super hiper rayo Listo, cayó Dugon Perfecto No, no voy a cambiar de pokémon Hacemos un Cloycer ahora, nuevamente hiper rayo El hiper rayo le pega durísimo Durísimo No, no, no No, no, usé dos hiper rayos Ahí la cagué Ahí la cagué Me estoy confundiendo, me estoy confundiendo Ahí, se curó ¿Ves? El problema es que solo tiene un hiper rayo O sea, cinco hiper rayos Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada Listo No Ok, me quedé un Lapras Y un... ¿Cuál era su último pokémon? Este... No me acuerdo A ver Golpe cuerpo No sé cuánto le bajo con golpe cuerpo Ay, no Me lo va a matar Bien, bien, bien Bien, bien, bien Vamos, vamos con Sonámbulo Bien, vamos Snorlax Vamos Snorlax Demuéstrale quién es el papá Demuéstrale quién es el... Descanso No, no te mueras Snorlax Por tu puta madre Listo, listo Dale, Sonámbulo Dale Snorlax Pégale ¿Por qué no le pegas? Listo Listo, lo tengo, lo tengo No, no te cures, no te cures Mátalo, Snorlax Vamos Conságrate Y yo le sigo poniendo Listo Bien, bien, bien Jaja Perdón, me emocioné Jinx será el próximo pokémon Ok Un Jinx Jinx es su último pokémon Perfecto Y ya no tengo hiper rayos Así que Vamos a agarrarlo a super golpes No me acuerdo qué tipo de pokémon es Jinx Y ya vi que me la está... Uy, no, 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 no Dale, meten un golpe nada más Snorlax No, me lo va a matar Me lo va a matar A ver Contra Jinx ¿Qué puedo mandar? ¿Un Flayron? No sé qué pokémon es Jinx Me he olvidado completamente A ver Oh my god No, no te enamores, Flayron What the fuck Lo maté Te gané Esto no debería ser así Quizá ganó 5400 poké dólares Eres mejor de lo que yo pensaba Adelante Pero la liga pokémon te reserva otras sorpresas Oh my god Uy, acá está el feo este Ok, por lo que parece este tipo de luchador Eh, pokémon es Vamos primero con Golduck Cambio Ok, vamos a ver, vamos a ver Yo soy Bruno del alto mando Y con un riguroso entrenamiento ¡Ay no! ¿Qué estoy haciendo? Esto es para el siguiente capítulo Ok, ok, ok Chicos, los dejo acá Me había olvidado que era un entrenador por capítulo Muchísimas, muchísimas gracias por ver el video Sé que no duró mucho Pero ya tienen más o menos Quiero hacer esto para que sea un poco más especial El final de la serie Y voy a dejar acá el capítulo Ya ganamos a Loreley Ahora nos toca con Bruno Eso lo dejamos para el siguiente capítulo Y muchísimas gracias por ver el video Más tarde subo video de Minecraft Survival Así que espérenlo Nuevamente, si les gustó el video Ayudan con su marito arriba Y tienen la caja de comentarios para decirme Que soy un nuevo Porque saqué a un Pokémon Ya saben Normal, ya estoy acostumbrado Les mando un fuerte abrazo chicos Los quiero muchísimo Y nos vemos Nos vemos después Hasta luego No me había dado cuenta que Dale Esta piedra era la que ¡Ah! Esta piedra era la que tenía que llevar Para arriba Y yo estaba que daba vueltas como un tarado Vamos a ganarle a este Todos estos entrenadores Ya peleé contra todos estos entrenadores Pero bueno Vamos a tener que hacerlo de nuevo Maldita Tristana Maldita Tristana